Muchas gracias Adal, fuerte abrazo amigos de Fútbol Picante. Este día los rayados del Monterrey regresaron a la Sultana del Norte después del triunfo 1 por 0 ante las Águilas de la América en Edimburg, Texas. Fueron cuatro horas de trayecto desde el hotel de concentración del equipo Albiazul en McAllen, Texas, un recorrido en dos autobuses hasta el Gigante de Acero y ahí los futbolistas fueron recibidos por sus amigos y familiares. Los elementos dirigidos por Fernando Ortiz tendrán libre por lo que resta de este miércoles y el día de mañana jueves ya volverán a entrenar en las instalaciones del barrial. Por otra parte la directiva de rayados encabezada por José Antonio El Tato Noriega en los últimos días ha insistido en la búsqueda de refuerzos para el equipo norteño, sin embargo hasta este momento nada concreto, nada oficial en el tema de un nuevo refuerzo para los rayados. El Tato ha estado en Madrid, España en los últimos días, podría regresar a Monterrey en las próximas horas, sin embargo hasta este momento no existe nada concreto, nada oficial para que rayados pueda firmar a un refuerzo de cara a la apertura 2023. Es el reporte de los rayados, regreso con ustedes. Gracias Oscar, nuestro compañero Héctor Tello platicó con Carioca, futbolista de los Tigres, campeón en el pasado torneo, derrotando a las Chivas en la final. Y que va a seguir, que va a seguir, que ha renovado contrato ya con el conjunto felino y que pone atención a la Liga MX por encima del fútbol brasileño. ¿Crees que hoy Tigres ya no puede ver hacia arriba a nadie más, hoy está a la altura de los equipos grandes? Para mí sí, este equipo es el equipo más ganador de la década, los números proban eso, la verdad. Nosotros con todo respeto a América, Chivas, Cruz Azul, pero nosotros estamos mucho tiempo ahí peleando siempre con los grandes, ¿no? Esta playera es muy pesada para estar tanto tiempo sin ganar. Hoy se habla de la posibilidad de que Gabigol, que es estrella en Flamengo, pueda ser jugador de la América. ¿Es un atractivo fútbol mexicano para el brasileño? Yo creo que sí. Hasta con Lucas me mandó un mensaje, Lucas Moura que está para venir a Rayados, creo, no sé si va a venir o no. Yo acompaño mucho al fútbol brasileño y el fútbol mexicano no pierde para el fútbol brasileño. Eso pasó en el Mundial de Club, la verdad, cuando nosotros fuimos a jugar contra Palmeiras y la imprensa de Brasil le daba como la final Palmeiras y Bayern, desmereciendo el fútbol mexicano. Yo, la verdad, ya sabía. Entonces, yo creo que para mí el fútbol mexicano está igual o un poquito más arriba que el fútbol brasileño. Tomo esa pelota y de primera intención se la doy a don Paco porque te la pusieron servida. No, bueno, a ver, lo está diciendo un señor que sabe, que conoce, un tipo brillante dentro y fuera de la cancha, hay que hacer recaso. Mucha gente se va a molestar por esas declaraciones. Bueno, lo está diciendo con fundamento, ¿no? Para él es una opinión, ha estado en las dos ligas, ha estado en los niveles más altos, subcampeón en el Mundial de Clubes, eliminaron a Palmeiras, campeón de la Libertadores en su gran momento. Dice que la Liga MX es mejor que la Liga Brasileña. O sea, yo entiendo que el fútbol mexicano atraviesa un mal momento, pero no necesariamente su Liga. La Liga acaba de pasarle por encima a la MLS nuevamente, va como representante al Mundial de Clubes. Hay mucho por mejorar en el fútbol mexicano, pero la Liga es muy fuerte, muy competitiva. O sea, en términos meramente futbolísticos. Ya los directivos, los dueños, los manejos, los jaloneos, a nivel fútbol, ¿está arriba el mexicano que es brasileño? Puede ser mejor. Yo creo que el área de oportunidad para mejorar es muy amplia, pero jugadores como Carioca, que vengan cien de esos. O sea, es un futbolista excepcional. Digo, no tiene los grandes reflectores porque es un futbolista que trabaja mucho para el equipo. Y este lo querían en Cruzul sí o sí, lo quería el Tuca, pero sí o sí. Pero también él le tiene mucho cariño a la camiseta, le tiene mucho amor a los Tigres. Y él prefirió negociar con Tigres la renovación de contrato. Quería tres años, le dieron uno y medio. Pero me parece que jugadores como él, como Guido. Yo creo que Guido también es otro infravalorado, porque Guido Pizarro es un jugador... A jugadorazo. Impresionante. Por ejemplo, el Monterrey tuvo un detalle que poca gente sabe, pero él equipó el gimnasio. Cuando llegó de repente no vio el equipo. Entonces, él gastó como 75 mil dólares de su bolsa para equipar el gimnasio. ¿El gimnasio del club? De Tigres, sí. ¿Pizarro? Claro, sí. Pero luego el Tuca, que se enteró, pues luego habló con la directiva para que le reembolsaran el dinero. Pero además en Tigres no... Pero son detalles que te marcan. Son detalles que en el grupo dicen, este trae y trae puesta la camiseta. ¿A Carioca no lo podemos naturalizar? Es que este sería un jugadorazo conmigo. Pregunto. No, no, pregunto. Paco, o sea, Paco, estoy poniendo, como dice, la alfombra roja para que pases tú. Caravana. Paco, no, no, Paco, no. Creo que el aire que acaba de soplar se llevó a toda la posibilidad de naturalizarlo. Bueno, que ya no va a naturalizarlo. Para agregar algo de lo que dice Carioca, yo incluiría como liga, ¿eh? No hablemos ya de algunos equipos de mucha tradición. Pero dile al portugués. Dile al portugués, tú que falas portugués. Vale. Oye, incluiría la liga argentina. Como liga, ¿eh? No estoy hablando porque luego luego van a salir. No, que boca, que River, que liga. A ver, a ver, a ver. Estás poniendo al fútbol, Nicaro, por encima del fútbol brasileño y también por encima del fútbol. No, de la liga, no. Si me dice el fútbol brasileño, incluye selección y ahí sí nos vamos. A nivel liga, ¿tú pones al fútbol mexicano por arriba del fútbol brasileño y del argentino? Yo, bueno, la incluiría o pensaría que más sobre la liga argentina que la brasileña. Lo pensaría. Actualmente, con la cantidad de equipos que tiene la primera división argentina, que baja innecesariamente el nivel. A ver, Pieta, para traducir al mismo nivel el fútbol mexicano y el fútbol brasileño y un escalón abajo el fútbol argentino. Oye, pues lo que está diciendo Carioca es que la liga mexicana es la mejor de América. Sí. Eso es lo que está diciendo. Sí, claro. Si dice que está mejor por la brasileña y todos consideramos que la brasileña siempre está por encima de todas y él está diciendo, ya no contemos la de Chile, la de Uruguay. Pero ¿por qué esa cara de duda? Hace unos ojotes. Sí, ¿por qué? ¿No te divertiste con la liguilla? Es que está bien. No fue una liguilla espectacular. No, espérame. Empezando por ahí. Sí. No fue una liguilla espectacular. A mí me encanta el formato de liguilla. ¿No te pareció el jorral? Doctor, invítalo a comer. Invítalo a comer, Héctor. Invítalo a comer. Y mira que aquí hay un crítico con argumentos de la liga mexicana. Es cierto. La liga bananera. Se lo he dicho. Tú le has dicho muchas veces al fútbol mexicano a la liga bananera. Y ahora ya me dices que por encima. Pero sobre todo, yo creo que esto se refiere al pantalón largo. Al pantalón largo. Y por eso yo dije, quitando el tema de los dueños, los directivos, los jaloneos. No, no, no. Solamente un nivel futbolístico. ¿Pero por qué te sorprende lo que te dice Pietra de la liga argentina? De la liga argentina. A ver, ojo. Pero yo no dije ni sí ni no. No al fútbol argentino. La mayoría de los seleccionados argentinos juegan en Europa. Correcto. Como liga. Como liga. Como liga. La brasileña y la mexicana ahí. Y la argentina dos pentaños abajo. Un punto que menciona Carioca, que casi no le damos relevancia, pero que hay que darle, es la parte económica. Es una liga que paga bien. Claro. Muy bien. Si te paga bien esta liga y te paga tiempo, esto es un elogio a la liga. Decir que ha organizado muy bien. Los estadios y todo. No falle eso. Porque cuántas veces veíamos historias de tres meses que le deben a los jugadores. Cuatro meses. Ahorita ya no estamos viendo eso. Cada vez más.